Sabores de casa Hoy vamos a preparar coca rellena de cabello de ángel Los ingredientes que vamos a utilizar son 2 láminas de hojaldre 5 gramos de cabello de ángel 6 gramos de almendra laminada, sustituible por piñones 1 huevo Azúcar Extenderemos una lámina de hojaldre sobre una bandeja de horno Cubierta con papel sulfurizado Repartiremos el cabello de ángel por encima, dejando libre los bordes A continuación, pincelaremos con huevo batido los bordes Y colocaremos encima otra lámina de hojaldre Presionaremos los bordes para que quede bien sellada Seguidamente, pincharemos la superficie con un tenedor Y la pincelaremos con el resto del huevo batido Esploraremos con almendra y el azúcar Metremos en el horno, recalentado a 180 grados hasta que la coca esté dorada ¡Gracias! 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 Buen provecho